buenos días hola hola cómo están buenos días jimena hola miguel andré hola hola como están buenos días buenos días bienvenidos hola mis buenos días hola camila hola a todos que verlos buenos días buenos días hola vanessa hola catering hola joaquín hola natalie buenos días bienvenido vamos a esperar un ratito que me cambié el nombre a jimena muy bien gracias jimena me hizo una pregunta como le hacemos al listo 5 qué bonito su pelo mi gracias gracias hola soy bienvenida buenos días buenos días ricardo bien gracias y tú bien también bueno espero que hayas pasado un feliz cumpleaños hola 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 bueno chicos creo que ya estamos todos espero que tengan su medición lista si mis falta mónica mónica falta así que raro que no inicia vamos a esperar un minutito más para mientras les voy a explicar lo que vamos a a hacer el día de hoy mis dime amiguel andré este examen todo este dibujo está bien fácil verdad que está fácil así que me tiene que sacar los 30 puntos ay por dios bueno vean pues chicos les voy de primero vamos a tener lista nuestra medición lápiz y crayones que lo más importante luego yo les voy a compartir mi pantalla vamos a hacer la medición juntos si necesito que tengan micrófonos apagados hola josé santiago bienvenido vamos a tener micrófonos apagados cámaras encendidas el que no tenga cámara encendida mis manda una pregunta porque en las otras clases si tenemos que tener micrófono encendido y en esta no es para ver que ustedes no estén ahí preguntando en su casita pero yo confío en ustedes yo sé que ustedes son muy inteligentes y que no van a hacer trampa verdad no me verdad porque esto no sé no tienen que ser hacer trampa ustedes tienen que ser unos niños muy sinceros tienen que acuérdense que esto lo vimos lo practicamos incluso hicimos preguntas de esto entonces ustedes tienen que saber si muy bien chicos vamos a empezar con nuestra medición apagamos micrófonos todos por favor si en algún momento les llega a surgir una duda necesito que me la escriban en el chat en privado si o bien levantar su manita listo quiero ver todos los micrófonos apagados si no no vamos a empezar todavía escucho ruido cuando dice para tu micrófono ya lo tengo apagado todavía escucho muy bien listo aquí no tiene micrófono apagado listo muy bien chicos muy bien les voy a compartir mi pantalla si en donde van a ver que yo tengo la misma medición que usted y es colocar acá en mi compu si necesito que por favor no escriban en el chat mientras estén haciendo si ya que puedes ir al baño rapidito por favor muy bien necesito que no estén escribiendo en el chat mientras estén haciendo su medición porque eso significa que no están prestando atención a su medición verdad entonces hola mis hola buenos días ya vamos a iniciar si vamos a iniciar colocando nuestro nombre y fecha por favor yo lo escribí nombre y fecha todavía sigo escuchando micrófonos chicos vamos a apagarlos porque no se van a desconcentrar sus compañeritos ni yo ya yo ya había escribido la fecha en mi nombre completo muy bien gracias vamos a esperar un ratito a que ya que regrese porque si no no va a prestar atención en las instrucciones todos tienes crayones y lápiz verdad cámaras encendidas voy a verificar ahorita mis crayones lápiz volador zapapuntas y reglas así es él es ángel y valería encendamos cámara por favor chicos bueno chicos vamos a iniciar porque si no se nos va a ir el tiempo bueno les voy a leer las instrucciones y ya luego van a empezar de primero quiero que me escuchen la primera serie tiene un valor de 10 puntos si las instrucciones son escribe lo primero que vamos a hacer será escribir que es el hardware si y vamos a dibujar 5 de ellos vamos a escribir de primero que es el hardware y después de escribir vamos a dibujar 5 de ellos listo esa es la primera serie dibujar y vamos a colorear esos dibujos tienen que ser 5 en la segunda serie vamos a escribir que es el software y vamos a dibujar 5 de ellos y vamos a colorearlos si y en la última serie vamos a dibujar 5 componentes internos de la computadora y vamos a escribir cuál es la función de cada uno si todos me escucharon muy bien chicos esto es todo es una medición muy fácil que si se dan cuenta pues hay que escribir muy poquito entonces quiero que lo hagan muy bien por favor para que saquen sus puntos cabales yo sé que son muy inteligentes y que les va a ir bien en la primera hay que escribir que es el hardware si y vamos a dibujar 5 de ellos si 5 dispositivos que sean hardware si en la segunda vamos a escribir que es el software y vamos a dibujar 5 de ellos y en la última 5 componentes internos de la computadora y vamos a escribir cuál es la función de cada uno si muy bien chicos todavía sigo escuchando audios muy bien si tienen una duda por favor manita arriba empezamos a trabajar chicos sí sí no te escucho leónidas me puedes hablar más fuertes que no te escucho sí puedo dibujar todo lo que dicen del libro sí pero no tienen que ver el libro verdad ustedes tuvieron que haber repasado no yo yo me acuerdo muy bien está bien la unidad si puedes muy bien trabajemos pues quiero verlos a todos en su lugar ángel por favor encendamos cámara juan y deje joaquín dejemos de escribir en el chat qué hay que hacer en la primera mes no acabo de entrar en la primera como dice tojita de la medición debemos de escribir qué es el hardware si y vamos a dibujar 5 de ellos y en la tercera serie dibujará 5 componentes internos de la computadora y vas a escribir cuál es la función de cada uno si bueno muy bien a crowded uh a a Gracias. 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 ¿Escribiste lo que era cada uno? Ya se terminó la hija. Muy bien. Muy bien, Joaquín. Entonces, ¿me haces favor de enviarme foto? Por favor. Y si ya terminaste todo, ya puedes retirarte de la reunión. Y me falta lo de los componentes internos. Muy bien. Trabájalo entonces. Espero que todos estén trabajando. Mi, yo estoy usando reglas, ¿no está mal? No, Nat. Buenas. ¿Puedo pintar un disco? Un disco. No tienes que decirlo. ¿Quién me habla? ¿A mí? ¿Sí? ¿A quién habló? ¿Mi segundo, mi cole? ¿Quién me estaba preguntando de cómo colorean? ¿Qué es Joaquín? La segunda es, escribe qué es el software y dibuja cinco de ellos. Aquí está, mira, Valerie. Aquí en la pantalla. Mira, mira el chat. Voy, ahorita voy a ver Joaquín. Hola. 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 Hola, ¿qué hay? ¡Gracias!